El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, celebró la detención de Emilio Lozoya. Dijo que esto permite avanzar contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. Informó que la unidad a su cargo presentó cuatro denuncias en contra del exdirector de Pemex. Por los casos de ólebre, cabronitrogenerados, algún tema de fraudulación fiscal. Y estos casos han sido procesados por la fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión. Hay todavía dos casos que no han sido judicializados, habrá que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación.